Último momento Mucha atención, mucha atención a este informe de último momento, mucha atención, 10 de la mañana con 52 minutos de lamentables noticias. Otra familia ha quedado en la calle, un voraz incendio consume una vivienda en el sector de la colonia Trinidad. Nelson Sorto, adelante compañero. Bien, muchas gracias, la licenciada Daría Lacaze, compañero del control principal de Área Comado, la televisión digital, continúan los incendios estructurales, esta vez en la colonia Trinidad. Vean ustedes, prácticamente esta vivienda se ha consumido en su totalidad, los bomberos están trabajando fuertemente para hacer el enfriamiento, miren las camas, las estufas, las refrigeradoras, aquí está la hornilla y todo lo que aquí tenían en esta vivienda, desgraciadamente aquí se ha quemado todo, no les ha quedado nada, igual que en el otro incendio, donde estuvimos hace un rato, también se ha quemado todo lo que tenían ahí. Y acá, de igual forma, las personas pues están completamente tristes, adoloridas. Esto es lo que les ha pasado a esta gente aquí en este sector de la Trinidad, donde no les ha quedado nada, aunque los bomberos han llegado, pero el problema es la dificultad para poder ingresar a estos lugares y poder extinguir el incendios, poder salvar algunas cosas, es completamente imposible, debido a la dificultad de las calles, de las entradas, miren, ahí todas las láminas retorcidas, las estufas y toda la madera que todavía está en humo. Aquí es bastante difícil para poderse movilizar uno, hay que buscar la forma como moverse para poder llegar hasta el lugar donde está el siniestro. Es difícil ahí, pero ya han llegado algunos amigos de Copeco y están ayudando ahí. Roberto Borjas, que es del CODEN, de la Alcaldía Municipal. Movámonos para allá para poder ingresar aquí y poder hablar con alguna de las propietarias de la vivienda aquí. A ver si me dan chanencito ahí, compañeros. Gracias. A ver si me dan chanencito por acá. ¿Yo no estoy aquí en mi vida? No, ¿verdad? Por acá. Borjas, ¿cómo está la cosa ahí? No, ya... Lo bueno es que gracias a Dios que ya está extinguido, ya está apagado el incendio. Ahora están en la etapa de enfriamiento. Etapa de enfriamiento. Señora, ¿cuántos vivían aquí en esta casa? Como seis viven. Sí, es casa de mi tío. ¿Cómo es su tío? Víctor Manuel Matute. ¿Es hermano del señor que murió hace poco, veterano de guerra? Sí, 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 él es hermano. ¿Con quién vivía don Víctor Manuel? Con la hija, la esposa y los nietos. ¿Qué realmente es lo que pasó allí? No sé, no sé, la verdad, nosotros estamos en la casa que nosotros miramos el incendio. ¿Y ellos no le han informado cómo inicia? No, no han dicho nada. Desgraciadamente vamos por acá. Los bomberos aquí están... Señor. ¿Cómo ha estado? Muy buenas. ¿Cómo está la situación acá? No, ya está controlada, ya estamos en remoción y enfriamiento, ya está controlada toda la situación de la... Parece que era una bodega, tenían ellos aquí de madera, construcción de madera, de cinco por seis, ya está todo controlado. ¿Pero tenían refrigeradora, tenían estufo ahí? Las refrigeradoras estaban afuera, es como una bodega que tenían ellos ahí. Se quemó todo, ¿verdad? Totalidad, su 100%. Ahora, las personas que estaban acá salieron afectadas por el humo, veo unas personas que están allá... Ah, sí, que estaba bien intenso y gracias al corazón de COPECO, CODEN, y nos apoyaron bastante para limpiar y sacar ese humo bastante fuerte, decimos. ¿Realmente que hoy los incendios se han activado por todos lados? Según hoy iba a estar días relaxes, pero estamos en la prevención y seguridad siempre, estamos pendientes de cualquier actividad que suceda a las 24 horas. ¿Usted dónde? ¿Cuál estación? Estamos en la estación Kennedy. Estación Kennedy, han venido hasta acá. ¿El capitán? Luis Reyes. El capitán Luis Reyes, miren, ya está... Uy, hombre, extinguido el incendio acá, acá hay clavos por todos lados, hay que tener cuidado para evitar aquí un accidente. Vean ustedes todavía el humo, las camas, los bomberos que están tratando de sacar a una máquina para hacer ejercicio que estaba ahí, que se quemó en su totalidad. Los estantes que había en ropa, las camitas, todo. Ahí pueden observar las imágenes de José Oseguera, de mi compañero Johnny Duarte y también Alan Francisco Velázquez, pues son elocuentes de lo que ha pasado aquí en este incendio en el sector de la colonia La Trinidad, donde esta familia también, pese a que han llegado vecinos y los del CODE, los bomberos, a tratar de controlar esto, pero es muy difícil poder salvar debido a la rapidez con que se expande el fuego y lo difícil que es para poder llegar hasta estas zonas para tratar de hacer el combate correspondiente, pero al menos las personas se ponen a salvo y eso es lo importante. Lo material, aunque cuesta hacerlo, pues poco a poco se tiene que ir recuperando. Desafortunadamente les toca sufrir esto a la gente que menos tiene, a la gente más pobre es la que sufre de estos incendios, porque recordemos que muchas veces el 80% de los incendios se producen por malas instalaciones eléctricas o por cortos circuitos y las carasubres son las personas de menos recursos económicos, porque muchas veces se hace como se puede una instalación eléctrica. El día de la Cáceres, compañeros, nuestro informe a esta hora ya del mediodía, cuando va a iniciar el noticiero del meridiano, pues continúan los incendios estructurales ya con este, son tres este día, el de la mañana en el sector, el sector siempre aquí en el oriente de la capital, esta de la Trinidad y este otro, el otro que acabamos de descubrir en el sector de la Bella Vista. Son varias familias que siguen quedando sin su hogar por los incendios estructurales. Traemos pendiente cualquier otro informe una vez que inicie el noticiero mediodía a través de Hablecomaula Televisión Digital. Último momento.